Música Hola que tal y bienvenidos una semana más al canal Hoy os traigo un haul de bañadores que en estos últimos años han puesto muy de moda más que los bikinis Y bueno me enviaron de Capshi un par de bañadores, bueno son 5 bañadores y un bikini Y nada si queréis ver el vídeo empezamos Antes de nada no olvides suscribirte al canal por aquí abajo si todavía no estás suscrito Le des muchos muchos likes si te gustan los vídeos Recuerda que te dejaré todos los links a los bañadores aquí en la cajita de información por si te interesan Y también tengo un código de descuento que lo dejaré por aquí Por si te interesa alguno de estos bañadores pues es el que aproveches y utilices el descuento Y sin nada más empezamos Empezamos con este bañador de aquí que es este rosita La verdad es que en cámara no lo puedo enseñar bien Lo veréis puesto mucho mejor porque es una forma un poco extraña Y bueno es este de aquí, es rosa clarito Es una tela gordita, cosa que me gusta porque es como que sientan mejor las telas gorditas Porque como que te coge bien el cuerpo y no sé, me siento mucho más cómoda Este tiene por la parte de delante como una lazada, bueno como que está anudado Y luego por detrás pues tenemos para ajustarlo la parte de la zona del pecho Pero por detrás pues podemos ajustarlo y cerrarlo más o menos Cosa que eso me parece siempre súper práctico La parte de delante lo único es que no me convence del todo la forma esa que tiene No sé, lo veréis en las imágenes pero no sé ¿Qué os parece a vosotras? ¿Os gusta o no? Dejádmelo también en los comentarios a ver qué os parece este bañador A mí eso, no me convence del todo La parte de detrás me parece que queda muy bonita Porque queda así el nudo de la espalda Y luego la braguita que es un poquito más alta La verdad es que creo que queda muy bonito Pero eso, la parte de delante como que todavía no me convence Este bañador me lo pedí en la talla S Y cuesta alrededor de unos 24€ Dejarle todo también por pantalla Y nada de eso, decidme vuestro bañador favorito al final en los comentarios El siguiente bañador que tengo es este de aquí Cuando me llegó, dije como ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tela es esta? Porque es de terciopelo Es así como con rayitas, como si fuese de canale Pero con terciopelo Y me quedé de, no, esto yo no lo he pedido No me gusta nada Y cuando me lo puse, cambié totalmente de opinión O sea, este me encanta la tela Es una pasada, sienta súper bien Es de estos que tiene la parte de la tripa descubierta Como una especie de apertura Y luego tiene un hombro que tiene tira Y el otro hombro va descubierto Y también, bueno, la gravita Pues entonces es como un poquito más arriba Y no sé, es un bañador que sienta súper bien Y es muy bonito Y al ser eso, una tela un poquito así también más gordita Pues como que te coge bien el cuerpo Y este me ha encantado Todos estos bañadores me gusta ponérmelos también con pantalones cortitos También os lo enseñaré en las imágenes Tipo camiseta Y este me lo pedí en la talla S Y cuesta como unos 21€ más o menos Así que también de precio súper bien El siguiente bañador es este de aquí Que tiene unos colores súper bonitos Es de rayas, así con tonos cremas Tonos de, pues eso, color carne Un poquito naranjita, azul así oscurito Pero tiene unos colores súper bonitos Esto también con pantalones cortos queda súper bien Y nada, pues así podéis verlo Por delante tiene como una pequeña tirita que une los pechos Y por la parte de atrás también tiene bastante apertura en la zona de la espalda Este es una tela normal de bañador No es más gordita ni finita ni nada Es una tela normal Y la verdad es que el diseño es muy muy bonito Este me lo pedí en la talla S también Como todo el resto Y este cuesta unos 21€ Así que también súper bien de precio Ahora os voy a enseñar el bañador Que no me ha gustado Porque la forma no está bien hecho Y luego ya vamos a por los dos últimos Que son mis favoritos Y estoy enamorada Pero bueno, vamos a ir con este Y es este rojo de aquí Que en principio es un bikini muy bonito Bueno, un bañador muy bonito Es este rojo Tiene un rojo bastante fuerte Un rojo muy bonito Y la parte de delante tiene todos estos detallitos Así como cosidos en blanco Como si fuesen medio estrellitas O un diseño así un poco étnico Y luego este se anuda al cuello Y lleva toda la espalda descubierta ¿Cuál es el problema? Que está mal cortado a mi opinión Porque no es tema de tener poco pecho o no Sino que la zona de los pechos En los costados Y un poquito ya empezada la espalda La zona de atrás Como que hay mucha tela y que sobra Entonces eso no me ha gustado Porque este bañador no me lo voy a poder poner Porque no, o sea, no queda bien Y aunque tengas más pecho o lo que sea Da igual Porque creo que está mal cortado Y es una pena Porque el diseño me parece muy bonito Y este con pantalones cortos Queda también muy bonito Bueno, quedaría muy bonito Lo único que estoy pensando Es igual ponerle como una tira O algo así alrededor de la cintura A modo de cinturón Que igual eso puede arreglar un poquito El fallo que lleva Pero bueno, este de aquí Este también es la talla S Y este cuesta unos 22 euros Y ahora vamos a pasar con el único bikini Que este es un bikini diferente Que no he tenido nunca Y es que es de... Y es de tiro alto La parte de abajo Es este de aquí de lunares Es un poco así vintage O bueno, no sé, así muy mono Es este de aquí Tiene volantitos en la parte de los hombros O sea, es tipo camiseta top Pero bueno, es un bikini Tiene un lacito aquí en la parte de delante Que se anuda Y luego la parte de detrás También la puedes anudar tú Ponerla más fuerte o más floja Y no sé, los volantitos también Que lleva en los hombros Me parece que quedan súper súper monos Y luego la parte de abajo Es de tiro alto Que no he tenido nunca un bikini así Y la verdad es que, oye, me ha gustado Creo que queda muy bonito Es este de aquí También de lunarcitos El color es un naranja así Naranja rosado clarito Que la verdad es que es un color súper bonito Y esto para el verano Es un color ideal Y bueno, este bikini me ha sorprendido muchísimo Y es que me ha encantado O sea, me parece súper súper bonito Este la tela también es tela normal de bañador No es nada finito O sea, que queda muy bien Y te sientes súper segura O sea, tema de telas Me parece una tienda que está muy bien la de Capsi Y este me lo pedí en la talla S también Y el precio es de 25 Y ya por último vamos al bañador Que me ha enamorado O sea, es mi favorito Es el bañador más bonito que tengo en todo mi armario No contando estos, sino todos O sea, me ha encantado Es este de aquí O sea, tiene unos colores Una pasada Es verde Y luego tiene los detallitos de estas medio hojas Que tienen blanco y un poquito de rosa Y es que, guau Es una maravilla Y este tiene también para atar en la cintura No se aprecia muy bien Pero tiene aquí Tiene aquí para hacer una lazada en el costado En la cintura Que queda súper bonito Y luego la parte de atrás es en forma de cruz Y enseña mucha espalda también Las tiras son finitas Y no sé, es que estoy enamorada Queda súper bien este bañador Y los colores son, guau Me encantan O sea, solo hay que verlo Este también me lo pedí en la talla S Y el precio es de 26 euros Y os digo que este bañador O sea, si os gusta Tienes que compraroslo Porque me encanta Me encanta Y nada, esto ha sido todo por hoy Todos los bañadores que tengo nuevos Espero que os haya gustado el vídeo Os dejaré todos los links aquí abajo En la cajita de información El descuento también Por si os interesa alguno de estos Y nada, que muchas gracias por estar aquí Una semana más Y espero verte en el próximo vídeo ¡Adiós!